a las 7 de la mañana, los sábados a las 9 de la mañana y su retransmisión los domingos a las 3 de la tarde. Recuerden también que tenemos un nuevo programa el día martes, o sea un día como hoy, a las 2 de la tarde para que no se lo pierdan, va a ser información distinta a la que tenemos el día de hoy, para que no se pierdan un programa más y puedan aprender mucho más acerca de temas interesantísimos de naturismo, nutrición y herbolaria. Vamos a prevenir las enfermedades principalmente por lo que comemos que es muy muy importante. Les saluda su amiga y servidora Ivonne Ramos y yo sé que ya están preparados para aprender temas muy interesantes. Recuerden también tener a la mano papel y pluma porque les tenemos recetas. Por ejemplo, el día de hoy les traemos cómo realizar un vinagre orgánico de manzana que es tan útil para que se prepare. También les vamos a hablar acerca de lo que es la candidiasis y estoy muy contenta porque el día de hoy voy a saludar a mi compañera Talia Martínez. Muy buenos días. Hola, muy buenos días Ivonne y buenos días a todos los que nos escuchan en casita, a los que ya van a su trabajo. Estén muy atentos al programa porque tenemos temas de mucho interés para ustedes y recuerden también que si tienen alguna duda acerca del naturismo, nutrición, pueden hablarnos a la cabina directamente. Los teléfonos de la cabina son es el 3813-1355-3880-2181. Es muy importante empezar a cambiar esos hábitos de alimentación que poco a poco aquí les vamos ya enseñando y obviamente con tantas recetas y tantos consejos que les damos aquí pues espero que ya a la hora de la comida la mesa se vea muy distinta que antes. Y el día de hoy también se encuentra con nosotros nuestra colaboradora. Muy buenos días. ¿Cómo se encuentra? Buenos días. Estoy feliz de estar aquí con estas dos nutriólogas que tienen tanta sapiencia para hablar y para actuar. Y les quiero decir, ¿saben ustedes quién fue Confucio? Sí, todo mundo sabe quién fue Confucio. Pues miren lo que él decía. El hombre superior es modesto al hablar, pero abundante en el obrar, obrar de obras, de actuar definitivamente. Pero para que se den cuenta que hay que hacer algo si queremos mejorar o ser superiores en cualquier cosa. Nosotros podemos ser superiores al día de ayer en cuanto a nuestro bienestar. No necesariamente tenemos que ser superiores a los demás, sino simplemente estar mejor que ayer. Y este programa pues ayuda para eso. Si usted tiene alguna duda acerca de algún malestar, hable por teléfono aquí a la cabina y se le podrá ayudar. Y si no les gusta el programa, pues también háblenos para mejorarlo. Todas sus llamadas son muy bienvenidas y nos dará mucho gusto recibirlas. Y aquí las doctoras que tienen pues tantos conocimientos les van a ayudar a resolver ese mal. Así es, el día de hoy vamos a platicarles de lo que es la enfermedad de la cándida o candidiasis. Tal vez muchos la han padecido, pero ni siquiera saben que eso fue lo que les causó el malestar. De hecho, la cándida es una infección causada por diversos tipos de cándida. En este caso, la cándida pues es una levadura, es un hongo. Obviamente todos sabemos que el hongo se va a manifestar cuando se tenga un sistema inmunológico muy débil, especialmente cándida albicans. La infección de las membranas mucosas como ocurre en boca y vagina es frecuente entre individuos que tengan el sistema inmunológico muy débil, como ya lo comenté. Sin embargo, estas afecciones son más frecuentes en personas que padecen diabetes, enfermos de SIDA, enfermos de VIH o embarazadas. Es muy común que a las embarazadas les den infecciones vaginales. Hay que cuidar muchísimo la alimentación en todos los tiempos de nuestra vida, pero especialmente cuando se está en el embarazo, porque todo lo que padezca la madre, pues obviamente pasa al bebé. Así que hay que tener muchísimo cuidado. Y forman parte del grupo de las enfermedades más frecuentes que afectan al hombre incluso y se puede afirmar que prácticamente todos los hombres a lo largo de su vida padecen alguna vez también este tipo de enfermedad, porque no solamente es vaginal. Dicen el nombre de candidiasis y lo único que se piensa es en la mujer. Claro que no, la cándida también puede dar en boca, puede dar en la piel, puede dar en el estómago, en los intestinos. Hay muchísima irritación cuando se padece. Existen tres tipos de cándida, que es la superficial, la intermedia y las profundas. Y pues en este caso vamos a hablar sobre las causas que padecen o por qué nos da este tipo de enfermedades. La mayoría de las especies de cándida son sapotróficas y pueden formar parte de la flora cutánea. Quiere decir que la mayoría de las personas ya lo padecemos, pero está en nosotros y en nuestra alimentación el que se manifieste o no. Así es, entonces todos podemos tener ya este hongo, esta enfermedad en cantidades, a lo mejor pequeñas o como dices, como tal que no se pueda presentar ninguna sintomatología si tenemos un sistema inmunológico alto, si tenemos buenas defensas. Y para eso es muy importante que tengamos muy buena alimentación. Recuerde que puede acudir al consultorio Herbol. Estamos ubicados en Avenida Hidalgo, 1733, Avenida Hidalgo, número 1733, entre Avenida Américas y la calle Amado Nervo. El teléfono para mayores informes es el 3615-6307. Recuerde que nos encontramos todo el equipo Herbol para atenderle si usted padece, aparte de otras enfermedades como es diabetes, hipertensión, problemas renales, alergias. Créame que algún su padecimiento lo podemos atender, pero acuera a nosotros o llame para mayores informes. Así es, hay muchos factores que predisponen a que aparezca este tipo de hongo, pero unos pueden ser los internos, como nosotros nos comportemos o la alimentación que tengamos. Otros pueden ser en el ambiente. Si nosotros movemos en un ambiente donde no hay muchísima higiene, pues obviamente lo podemos manifestar. Dentro de lo que predispone pueden ser factores tanto fisiológicos como genéticos y ya los adquiridos. Así los recién nacidos, las mujeres en periodo menstrual o embarazadas o pacientes con síndrome de Down, diabetes, que padezcan linfomas, leucemias o que toman muchísimos antibióticos o corticoides inmunosopresores. Todos estos medicamentos que son tan fuertes, obviamente tienden a debilitar el sistema inmunológico y pues también factores ambientales, como ya lo mencioné anteriormente, la humedad, el calor, el que tengan una mala higiene, esto va a acarrear que puedan padecer esta enfermedad, que como ya lo mencioné es muy común, así que hay que tener muchísimo cuidado. Tal vez muchos ya lo padecieron, a lo mejor traen las mujeres algún flujito vaginal, comezón, irritación y como toda su vida han sentido este malestar, pues piensan que el sentir esa molestia es normal. Es lo malo que la gente se acostumbra a sus males y se acostumbra a que todos los días al amanecer tiene la boca seca, amarga, dolor de cabeza, pero eso no es normal y no se acostumbra. En la vida debe de ser plena, de estar en completa salud, de sentirse bien alegre desde el amanecer. No importa si usted se despierta a las cuatro de la mañana, a las cinco, a las seis, a las siete, pero bien, contento, feliz de estar viendo la luz del sol y si no va a ver el amanecer cuando aclara. Pero no se debe acostumbrar a esos males. Entienda, hay un lugar donde les pueden curar todos sus molestias, desde la jaqueca a todo lo demás. Ustedes pueden hablar, les van a dar el teléfono para que hablen y pregunten acerca de lo que usted tiene. Y ahorita vamos a aprovechar que es el mes del amor, pero el mes del amor debería de ser diario. Pero el amor no es nada más carnal. Hay amor a uno mismo también, a nuestros padres, a nuestros hijos, a nuestros hermanos, a cualquier persona. También caridad. Ustedes lleven a sus padres, a sus abuelos a consulta para que estén en mejor estado de salud. Volvemos en un momento. Somos Herbol, regresamos. Ya regresamos a su programa favorito, Naturismo Herbol. Salud es felicidad. Recuerde que nos puede escuchar los días martes, miércoles y jueves a las 7 de la mañana. Los domingos a las 3 de la tarde y los sábados a las 9 de la mañana para que no se pierda ningún programa. Recuerde también que estamos los días martes, los martes como hoy, a las 2 de la tarde en un programa nuevo de este programa favorito, Naturismo Herbol. Entonces también nos puede escuchar el día de hoy a las 2 de la tarde para que los invitamos a que nos puedan sintonizar. Y recuerde que también estamos hablando el día de hoy acerca de la candidiasis, esta enfermedad, cómo se presenta y cómo la podemos evitar. Así es, es importante mencionarles que el día de hoy, martes a las 2 de la tarde, se van a estar tratando temas distintos a los de ahorita en la mañana. Así que estén muy atentos para que no se pierda ninguno de nuestros programas. Y ya, si se perdió alguno de nuestros programas, puede revisar nuestro canal de YouTube. Pone así, Naturismo Herbol Radio. Ahí están todos los programas para que se siga enterando de estos temas tan interesantes que les traemos día con día. Les estamos platicando sobre la enfermedad de la cándida, que es un hongo. Ya les mencionaba yo algunos de los síntomas. Los síntomas van a depender del lugar o la localización de este problemita. Ya les mencioné que hay varios puntos donde se puede manifestar. Desde el punto de vista dermatológico, interesa la cándida a nivel de las mucosas. Dentro de las primeras, enfocando, está la de Murguet, así se le conoce. Y éste se manifiesta como unas placas blancas y cremosas que confluyen en dolor en la lengua o en el velo del paladar, en mucosa gingival y genital. Al desprenderse, dejan al descubierto una mucosita roja. Yo creo que han ya visto a varias personas. Esta, como los mencioné en la lengua, se ve como esa capita cremosa y blanca. Esto quiere decir que hay cándida a nivel oral. Al desprenderse esta capita, pues queda la mucosa roja y obviamente hay muchísimo dolor. También la infección puede manifestarse como una lengua roja, lisa, brillante y dolorosa. Así que hay que tener muchísimo cuidado con eso. También puede ser la mucosa génitoperianal, que es otra localización habitual en estas infecciones. Lo que es la vaginal también le puede dar a los hombres, no es exclusiva de las mujeres, en áreas genitales. Y este periodo infeccioso, pues obviamente también trae mucho enrojecimiento e inflamación. Las mujeres que padecen este tipo de infecciones manifiestan que es un ardor inmenso y pueden tener flujo, pueden tener comezón. Así que hay que tener muchísimo cuidado. Normalmente, si van ustedes al médico, pues lo que les dan son óvulos o les pueden dar antimicóticos. Muchas veces, como ya lo mencioné, este tipo de medicamentos puede debilitar muchísimo más el sistema inmunológico. Y pues lo único que van a traer es que el hongo se aloje muchísimo más en el cuerpo. Sí, sobre todo no se quita realmente, sino que se esconde por los medicamentos. Imagínense que nosotros, en lugar de barrer bien y tirar la basura, la metemos abajo de un sillón y ya no se ve. Y la gente entra y dice, oh, pero qué limpio está esto. Y abajo del sillón está toda la pelusa porque no la hemos sacado. Así pasa con estas enfermedades que nada más les dan, pues digamos, un tentempié, mientras a ver qué pasa, pero no lo quitan de raíz. Entonces, casualmente, el naturismo es maravilloso porque por eso la palabra dice naturismo, que va con la naturaleza, que realmente de raíz saca ese mal. Y sobre todo, su psique va a estar mejor, sus sentimientos, sus pensamientos. Ya no va a tener angustia porque toda la gente, y aquí lo pueden constatar, muchas personas que han dado su testimonio, y ahorita les van a decir dónde van a ver ustedes muchos testimonios, han dicho que les ha cambiado. Esa angustia que sentían tan terrible antes, ya no la tienen, porque las angustias también son inventadas por nuestra mente, porque pues no nos está pasando nada, pero nosotros echamos a andar la imaginación, y entonces nos imaginamos muchas cosas. Porque nadie, por mucho que nos odie, nos puede regalar una cajita con tensión, con preocupación, con mal genio. Nadie, somos nosotros mismos los que las creamos en nuestra mente, pero porque estamos intoxicados con comida chatarra, malsana. Pero si nosotros empezamos a cambiar esta alimentación, nuestros sentimientos y nuestros pensamientos van a empezar a cambiar. Por eso ahorita les van a dar el canal donde pueden ustedes ver muchos testimonios de gente que ha mejorado su vida. Así es, si usted quiere checar nuestros testimonios, hay más de 140 pacientes que se han tratado con nosotros de distintas enfermedades, diabetes, hipertensión, cándida. Si quiere checar testimonios de cándida, hay varios testimonios ahí en nuestro canal de YouTube. Ponen así, Naturismo Herbo, les van a salir muchísimas opciones. Ustedes a lo mejor se pueden identificar con algún caso. Y si a ustedes les llamó la atención eso y se quieren sentir mucho mejor, recuerden que pueden visitarnos al consultorio. Estamos ubicados en Avenida Hidalgo, número 1733. Avenida Hidalgo, número 1733, entre Avenida Américas y la calle Amado Nervo. El teléfono del consultorio es el 3615-6307. 3615-6307. Ya estamos todo el equipo Herbol a sus órdenes. De lunes a viernes de 9 de la mañana a 7 de la noche es horario corrido y los sábados de 9 a 2 de la tarde. De cándida o se alojan en distintos tipos. En este caso les quiero hablar del aparato digestivo. Puede haber cándida esofágica que aparece en una inflamación que causa problemas para comer. Hay ardor en el tórax. Muchísima gente se identifica con este malestar. Puede dar gastritis al aparecer. Aparece sobre todo en aquellos pacientes que ya sufren úlcera gástrica. Imagínense, si ya tienen una úlcera y aparte por la mala alimentación que estamos teniendo, pues se aloja este hongo, va a haber muchísimo dolor. Puede dar una enteritis. También provoca dolor abdominal y heces con más frecuencia que pueden contener hilitos de sangre. Ya si ustedes evacúan con sangre deben de tener muchísimo cuidado, lo que provoca obviamente una deshidratación por diarreas frecuentes. Y esta es un poco difícil de diagnosticar porque puede haber muchísimos factores por los cuales estemos arrojando sangre en heces fecales. Y también puede causar picor, escocés o irritación en el ano. Entonces hay que tener mucho cuidado porque ya el hecho de que tengamos ardor o que tengamos muchísima comezón en el ano, quiere decir que algo ya no tenemos bien en el sistema gastrointestinal, que hay que tener mucho ojo. Obviamente este tipo de hongos se manifiesta, como ya lo mencionamos, por una mala alimentación. Si usted en su dieta habitual come muchísima carne, come mucha grasa, muchos embutidos, obviamente todos estos alimentos son muy ácidos. Todos estos alimentos ácidos van a provocar que este hongo se aloje mucho más en esto. Si tenemos una alimentación más limpia, una alimentación de frutas, de verduras, que consumamos agua, por lo menos unos 3 litros de agua, obviamente la sangre se vuelve más alcalina. En un pH alcalino de la sangre no se manifiesta este tipo de hongos. Ya lo mencioné, todos tenemos en pequeñas cantidades este honguito. Está en nosotros, en la mala alimentación que tenemos, que se manifieste. Así que hay que tener muchísimo cuidado con este hongo. Sí, sobre todo, no crean que estamos inventando el naturismo actualmente en este año. No, desde antes de Cristo ya se conocía. Séneca es un hombre que vivió 3 años antes de Cristo. Dense cuenta cuántos años hace. Y él dijo, si te sorprenden tus males, vigila tus comidas. ¿Eso qué quiere decir? Claro que lo dicen en un compendio de palabras muy corto. Pero eso quiere decir que come, no comas de más para empezar. Porque hay gente que come muchísimo, muchísimo. Y queremos guardar allí, sobre todo si vamos a comer gratis, pues nos queremos llevar almacenado para toda la semana. Porque yo he visto gente así, que realmente ni desayuna ni nada para que le quepa más. Porque pues es gratis, hay que aprovechar. Pero eso nos daña, nos daña muchísimo. Aparentemente creen que el bolsillo se recupera comiendo así, pero no porque en medicamentos gastan más. Entonces vamos a comer poco, saludable, y sobre todo en muy buen estado de contentos. Porque el también comer contentos es benéfico. Si estamos comiendo regañados, refunfuñando, maldiciendo los tres pesos que ganamos y todo eso, se nos agria la comida, se nos hace aceda dentro del estómago. Vamos a comer contentos. Con una persona que nos simpatice, aunque sea una agüita caliente, pero muy contentos. Eso sirve mucho para el bienestar familiar. No importa si se está uno comiendo solamente un té o una gran comida muy cara. El chiste es estar contentos. Eso es vital. Y tomen en cuenta esto. Llámenos a la cabina porque queremos escuchar sus comentarios. Así es. Los teléfonos de la cabina es el 3813-1355 y 3880-2181. Aquí estamos muy atentos a sus preguntas. Y como hablamos de esta enfermedad, también la candidiasis, hablábamos de que es una enfermedad que principalmente se ha causado porque por nuestros malos hábitos de alimentación. Pero yo les quiero compartir remedios completamente naturales para calmar lo que es la comezón, ardor y dolor, que son los principales síntomas que puede haber cuando hay este padecimiento. También generalmente se puede presentar algún olor maloliente de coloración blanco. Esto es muy característico sobre todo por vía vaginal. Esto lo vamos a combatir con remedios completamente naturales como lo puede ser un baño de asiento. Vamos haciendo un baño de asiento en una cubetita que quepamos nosotros sentados, pero vamos a agregarle vinagre orgánico de manzana. Este lo podemos hacer muy fácilmente y yo les traigo la receta para poder realizar este vinagre de manzana. Que sea completamente natural, que nosotros lo hagamos, inclusive podemos hacerlo con nuestros desechos de la manzana. Y es muy, muy práctico realizarlo. Entonces vayan por una hojita y papel para que les dé la receta de cómo podemos realizar este vinagre de manzana. Afortunadamente, como les digo, es muy fácil y barato de hacer. Se puede hacer nosotros en nuestra casa y tenerlo para diferentes remedios que les quiero compartir, como es este de los baños de asiento con unas 4 cucharaditas de este delicioso vinagre de manzana. Vamos a utilizar los centros y la cáscara de la manzana. Vamos a dejar que se pongan marrón. Inclusive los mismos jugos que vamos haciendo, los vamos a ir apartando. Ya que tengamos una buena cantidad de estas cáscaras de manzana, vamos a poner 2 litros de agua y lo colocamos en un recipiente. Vamos a ponerlo en un lugar cálido y oscuro. Puede ser dentro de la alacena, en casa, para que no le dé la luz. De estos 2 litros vamos a poner que queden unos 3 cuartos de la totalidad de nuestro bote, para que podamos agregarle un poco más de los restos que tenemos de la manzana. Vamos a cubrirlo con una tela, puede ser de una manta de cielo o alguna tela que le permita la oxigenación, pero que lo cubra de otros bichos. Vamos a dejarlo ahí por un mes. A un mes vamos a destaparlo y vamos a ver que tiene una capa color grisácea. Esto es muy importante. Cuando tiene esta capa color grisácea, se puede decir que ya se hizo la madre, que es lo que la sigue haciendo. Así se le conoce como tal, la madre del vinagre de la manzana. Y esto lo colamos y de esta manera podemos tener un vinagre delicioso. Vamos a un corte comercial. Y regresando, no se despeguen porque les voy a traer otra receta de cómo hacer un vinagre orgánico de otra manera. Nosotros somos Herbol, regresamos. Ya regresamos a su programa favorito, Naturismo Herbol. Salud es felicidad. Recuerda escucharnos los días martes, miércoles y jueves a las 7 de la mañana. Los sábados a las 9 de la mañana y los domingos su retransmisión a las 3 de la tarde. Y también los días martes, como un día de hoy, a las 2 de la tarde. También tenemos temas muy distintos. Hoy son programas muy distintos y vamos a tratar temas diversos. Así que estén muy pendientes para que no se pierdan ninguno de nuestros programas. También recuerden que pueden visitar nuestra tienda en línea. Si usted no es de aquí de Guadalajara o del área metropolitana, puede checar nuestra tienda en línea en internet y hacer su pedido. Ahí vienen muchísimas promociones. Puede hacer pedido en línea y les llega hasta la comodidad de su casa. Es www.naturismoherboltienda.com www.naturismoherboltienda.com Ahí vienen muchísimos productos como la malteada herbol, los tónicos. Tónicos que ya les hemos mencionado que tenemos para diversos padecimientos. Diabetes, hipertensión, tenemos para el hígado, para el riñón, el broncopulmonar. Vamos a ver muchísimos, en fin, ahí van a poder ver la variedad de productos que manejamos en el consultorio Herbol. Y ya les estábamos comentando sobre remedios y sobre el vinagre de manzana, también muy fácil de hacer, que nos comentó mi compañera Ivonne. Así es, una forma muy fácil de hacer el vinagre de manzana. Cuando no estamos preparados, que estemos guardando los desechos de la manzana, podemos realizarlo también con manzanas enteras. Vamos a requerir 10 piezas de manzanas completitas y las vamos a cortar en 4. Recuerda que aquí no vamos a desperdiciar ni la cáscara ni el centro. Ese también lo podemos utilizar. Casualmente el centro es lo que da más sabor. Cuando las personas hacen jugo de manzana, si le quitan el centro, el corazón, no sabe delicioso. En cambio, si lo muelen con todo y todo, sabe delicioso. Hagan la prueba. No me crean, hagan la prueba y se darán cuenta de que estamos en lo cierto. El centro del corazón, incluso hay gente que se lo mastica y le sabe delicioso. El giste es que no estamos acostumbrados, pero si nos acostumbramos a comernos la manzana entera, salvo el palito, todo lo demás es muy, muy sabroso y muy nutritivo además. Así es, tenemos que aprovechar la fruta. Toda completa tiene propiedades distintas. Hay que utilizarla, pero que sea completa. En el caso del vinagre, vamos a requerir de las 10 piezas de manzana, las cortamos en 4 y las vamos a colocar en un recipiente de 2 litros de agua. Este lo vamos a dejar macerar por unos 6 meses, pero a los 3 meses lo vamos abriendo para ver si ya está la capa. Esto porque la fruta normalmente tiene que tener ya un proceso de fermentación anterior, por eso es que si lo hacemos con fruta fresca puede durar un poquito más. Pero podemos hacerlo de las dos maneras, vamos guardando los desechos de la manzana o podemos hacerlo con manzanas completamente frescas. Pero recuerde que siempre hay que dejarlo en un lugar que no le dé el sol, que sea oscuro en una alacena, taparlo con una manta y ya que veamos que está esa capa grisácea, lo vaciamos completamente a una botella que sea de vidrio para que no cambie sus propiedades y lo podemos utilizar como en este remedio que les comento. Sí, el hecho de que se tape con una manta de cielo que se llama sedazo es para que se ventile porque se fermenta los primeros días sobre todo y crece, se espuma y se derrama si está tapado, incluso hasta puede explotar la botella. Por eso es que se hace destapado, tapado con un sedazo y así las moscas no entran a depositar allí sus huevecillos porque eso pasa con muchísima frecuencia que si está destapado sin el sedazo, las moscas allí pues se incuban y luego ven ustedes que hay muchas larvitas allí, pero es por eso, porque no se tapó. Esa es la razón por la que se cubre con un sedazo. Y este vinagre va a ser muy útil también para problemas de gastritis, para problemas de diabetes, cuando se tenga también alguna infección, como estamos hablando ahorita, por hongos o por bacterias como es la candidiasis, va a ser muy, muy útil. Entonces lo vamos a utilizar para los baños de asiento, vamos a utilizar 4 cucharadas de vinagre, de este vinagre tan sencillo que podemos hacer en casa y vamos a hacer los baños de asiento, vamos a sentarnos con los pies por fuera, que el agua de preferencia quede altita, a la altura del ombligo puede ser agua fría, muy, muy importante que sea agua fría para que funcione este remedio. También el ajo, el ajo es muy bueno porque funciona principalmente como antihongos, también previene este tipo de infecciones, es un antibacteriano y un antibiótico natural muy conocido, vamos comiendo preferentemente de 3 a 6 ajos al día. Recuerden que estos los podemos poner en algún jugo o hacer también la tintura de ajo, que es este remedio tan popular que se ha hecho últimamente y que les hemos compartido, recuerden que es poner en un litro de alcohol, vamos a saturarlo de ajo en cuadritos y vamos a ir tomando de una gotita en la mañana, dos gotitas a mediodía y tres gotitas por la noche. Esa es la manera que se puede tomar el ajo para este remedio. También el uso excesivo de jabones irritan mucho la delicada parte femenina cuando se tiene candidiasis, entonces vamos poniendo, evitando esos jabones perfumados, vamos requiriendo también mejor otro uso de jabones que sean más orgánicos, que tengan menos conservadores y que no tengan perfumes ni petrolatos que son tan dañinos para esta área. Recuerden que también en el consultorio Herbol pueden encontrar jabones completamente naturales, que sean orgánicos, tenemos de diferentes aromas, pero son completamente naturales. Y recuerden que si quieren encontrar estos jabones y acudir a consulta, que es lo más importante, puede acudir al consultorio Herbol. Estamos ubicados en Avenida Hidalgo, número 1733, Avenida Hidalgo, 1733, a media cuadra de Avenida Américas. Y el teléfono para mayores informes es el 3615-6307. 3615-6307. Recuerden que ya es momento de que pueda sentirse mucho mejor, no se acostumbra a vivir con estas enfermedades. Mejor trátese y siéntase muchísimo mejor. Otro remedio también que les quiero compartir es acerca del orégano. El orégano es muy útil para combatir este tipo de infecciones. Vamos a hervir tres pizquitas de orégano en una tacita de agua caliente. Las ponemos ahí, hacemos un tecito, esperamos a que hierva cinco minutos, la apagamos, dejamos que se enfríe y lo podemos ir tomando de manera mucho más fácil. También el aceite orgánico de árbol de té funciona como un potente antifungicida. Este tenemos que buscar el aceite como tal esencial de árbol de té y va a ser muy útil también para este tipo de malestares. Podemos ponerlo en la zona afectada directamente o también podemos utilizarlo en conjunto con un óvulo, óvulo de sábila que podemos hacer en casa. Esta sábila tan benéfica la tenemos en nuestro jardín y la podemos utilizar para poder tratarnos de este tipo de molestias. ¿Cómo vamos a hacer los óvulos de sábila? Es muy sencillo. Con una hojita de la sábila vamos a partirla por la mitad, vamos a raspar con una cuchara pequeña y vamos a sacar esta bolita. La vamos a refrigerar para que tome consistencia y por la noche la vamos a introducir vía vagina. Vamos a ponerla por la noche, nos ponemos algún antiprotector para evitar porque va a salir, no se tiene que quedar dentro de este óvulo de sábila. Va a salir y para evitar mancharnos la ropa interior, vamos a ponernos este protector y esto nos va a ayudar muchísimo con la comezón, el ardor que nos provoca esta molestia, esta candidiasis. Naturalmente, si siguen con esas molestias y quieren quitárselas inmediatamente, vayan a consulta. Definitivamente no vamos a estar con esos ardores tan terribles porque no puede uno trabajar así, ni caminar, ni tomar el camión, ni ir a comprar un hilo, ni nada porque eso es imposible de soportar. Y recuerden que el cuerpo humano es una delicada y perfecta maquinaria porque no hay nada más perfecto que el cuerpo humano. Bueno, definitivamente, lo hizo Dios, recuérdenlo, que necesita combustible y lubricantes de buena calidad. Cuando estas no se suministran con regularidad en las cantidades y calidades adecuadas, el cuerpo no funciona bien o se descompone fácilmente. O sea, nuestra maquinaria perfecta la descomponemos. Si nosotros tenemos una licuadora y molemos, la forzamos, se quema. Entonces, nuestro cuerpo es igual. ¿Por qué le tenemos más cuidado a una licuadora que a nuestro cuerpo? Nuestro cuerpo es más importante, recuerden. Los combustibles y lubricantes para el cuerpo humano son, muy bien, para en la oreja, el aire, el agua y los alimentos de buena calidad, como son frutas y verduras frescos. Pero tomen en cuenta que es el aire y el agua. ¿Cuántas personas toman agua? Cuando uno ahora le da un vaso de agua a alguien, se ofende, quieren refresco. Se ofenden porque, ay no, yo no tomo agua. Ah, oh, pues hasta en nuestros dogmas dice, dadle de comer al sediento, pero agua. Allí no dice que refresco, dice agua. ¿Por qué ahora hemos cambiado esto por nuestros complejos, por la publicidad? Pero la publicidad es para que ellos se hagan ricos. A la publicidad no le importa si usted se descompone cada día más. Ellos lo que quieren es vender, pero nosotros por eso tenemos inteligencia, para saber discernir qué vamos a hacer. Es agua, agua natural. Si acaso le puede, pues, moler un mango, para que le sepa a mango o cualquier fruta que a usted le guste. Pero el agua, recuerde que es esencial, pero tome agua. Les voy a contar un chiste para que queden de buen humor. Hay un señor que va a consulta y el doctor le dice, pues, está usted muy mal, ya lo revisé y está usted muy mal. Es hidrópico, tiene mucha agua en el estómago. Y le dice muy orgulloso el paciente. Le dice, no, doctor, está usted equivocado. En mi vida he tomado agua nunca. Y se queda pensando, ah, a lo mejor fue el hielo. Fíjense nada más qué orgullo de decir que él nunca ha tomado agua. Les gusta eso porque es una manifestación de que tienen mucho dinero para comprar refrescos, vino y muchas cosas más. Pero no vayamos a caer en eso. Lo importante es el agua. Tomen agua, agua, si pueden, de manantial, mejor. Y es muy importante porque nuestra salud se basa en lo que comemos. Como ya comentó nuestra colaboradora, es importante tener una buena alimentación, tratarnos adecuadamente y dentro de la buena alimentación que podemos tener cuando tenemos problemas como lo es la candidiasis, vamos a eliminar completamente todas las formas de azúcares simples, dulces, chocolates, pasteles, todo eso vamos a evitarlo. También vamos a reducir los alimentos procesados que generalmente también contienen azúcar. Y un azúcar disfrazada es un azúcar mucho más peligrosa que no estamos viendo todo el tiempo. Nosotros somos Servor, vamos a un corte comercial y regresamos. Ya regresamos a su programa favorito, Naturismo Herbol. Salud es felicidad. Recuerda escucharnos los días martes, miércoles y jueves a las 7 de la mañana, los sábados a las 9 de la mañana y su retransmisión los domingos a las 3 de la tarde para que no se pierda ningún día de información útil. Recuerda también nuestro programa o el día hoy a las 2 de la tarde también para que nos acompañe, para que pueda tener una comida más amena, para que pueda estar conviviendo con nosotros. Y saber, también demos más tips de qué pueda comer también en la comida, para que todo su día sea mucho más saludable. Y recuerde siempre prevenir enfermedades con la alimentación. También recuerde que estamos a sus órdenes en el consultorio Herbol. Estamos ubicados en Avenida Hidalgo, número 1733. Avenida Hidalgo, 1733, entre Avenida Américas y la calle Amado Nervo. El teléfono para mayores informes es el 3615-6307. Vamos a contestar algunas llamadas del público. Francisco Romayor, ¿qué recomienda para problemas de orin, ardor y saludos? Y muy, muy bonito día. Muy bonito día, Francisco. Muchas gracias. Qué gusto que nos estás escuchando. Muchas gracias también por los saludos. Y si tienes problemas de mal de orin, ardor, puedes tener también alguna infección en las vías urinarias. Eso es causado principalmente por una mala alimentación y que no tomes suficiente líquido. Recuerden que vamos a tomar agua 3 litros al día. Es importantísimo y vital tomar esta cantidad de agua. Así es, igual que vamos a implementar el que consumas mucho más sandía a tu alimentación. Hazte unos juguitos de sandía, te va a ayudar. Al igual que jugos de piña, puedes hacerte un jugo de piña con apio y perejil. Este te va a ayudar muchísimo a limpiar esas vías urinarias. Y si puedes hacer los baños de asiento, que ya comentaba mi compañera Ivonne hace rato, y le agregas vinagre de manzana, unas 4 cucharaditas, 5 cucharaditas, dependiendo qué tan fuerte sea tu infección, con agua bien, bien fría. Esto te va a ayudar a aliviar ese malestar. Lorena nos comenta, ¿qué me aporta tomar una cucharada de miel con vinagre de manzana y agua? Esto es un líquido completamente alcalino. Se le conoce también como agua alcalina, con vinagre, manzana, agua y miel, pero que sea miel completamente pura. Es muy importante porque no todas las mieles son de esta calidad. Recuerda que para que puedas obtener miel de buena calidad, puedes buscarla en el consultorio. Ahí les podemos ofrecer miel que es completamente pura. Te repito nada más el teléfono del consultorio para que puedas marcar y preguntar acerca de los precios. Es el 36156307. Y claro que les recomendamos consumir este tipo de líquido que tenga el vinagre y la miel porque esto va a ayudar a alcalinizar la acidez de nuestro cuerpo. Pero lo que es muy importante es evitar alimentos ácidos. Eso es muy, muy importante también en la dieta. Vamos a evitar todo el consumo de carne, carne de todo tipo, carne roja, carne blanca, pescado, huevo, todo. Vamos a evitarlo para que nuestro cuerpo tenga una mayor alcalinidad. Y allí en el equipo Herbol que está en Hidalgo 1733, puede conseguir la miel de abeja 100% pura y los baños de vapor también para que tenga usted su vapor individual en casa, ya no tenga que salir. Y usted va depurando su sangre todos los días con un baño de vapor. Y si se toma una cucharada de miel en ayunas todos los días, bueno, pues está usted renovado, completamente renovado. Va a estar saludable. Y recuerda también que el baño de vapor Herbol, si usted nos comenta que nos escuchó aquí en la radio, tiene un precio especial, un precio especial para los radioescuchas. También sonia Armas nos comenta, felicito por el programa. Gracias por todo lo que comparten. ¿Alguna receta con papas? Nos comentan que si podemos pasar. Sí, un puré de papas, pero de los que sanos, no el tradicional. Pero si quieren el tradicional, pues también se los podemos dar. Pero el puré de papa que les voy a dar en esta ocasión es el sano. El que puede comer una persona en tratamiento o todos los días se puede comer dos kilos, tres. No hay ningún problema porque no le va a dañar, no tiene grasa. Son unas papas cocidas, eso sí, muy bien cocidas. Ya que están cocidas, las pela y las prensa. Si no tiene el prensa papas, lo puede hacer con un tenedor o con el que machacamos los frijoles para hacer los frijoles refritos. Y no tiene que comprar nada. Con eso los machaca perfectamente bien. Les pone un ajo, pero sumamente bien picado, pero así que quede nada casi. Chiquitito, chiquitito. Lo pica y lo pica y lo pica una y otra vez hasta que era chiquitito. Lo revuelve, le pone sal, pimienta y agua hirviendo. Y ya se toma inmediatamente porque así debe ser el puré, es inmediato. Ese puré es completamente saludable. Puede comerlo hasta un bebé, hasta el ancianito y el que sea. Y puede comer la cantidad que sea porque está muy saludable, no tiene grasa. Es una muy buena opción si usted quiere comer sano. Ya otro día, si es que quiere, nos vuelve a llamar para el otro puré. Así es, muy importante poder consumir la papa en todas sus formas. Más cruda, también es muy curativa, hervida, es deliciosa. Y no hay que... No más sin grasa. Así es, que sea hervida nada más. Podemos regalarle un poquito de sal de grano y es deliciosa. María del Refugio Plasencia nos comenta. Qué maravilloso programa. La manzana puede ir con todo y semillas. Así es, la manzana hay que ponerla completita. Recordemos que no podemos, tanto en el jugo o tanto para el vinagre de manzana, podemos ponerla con todo y semillas. Pero hay que consumirla todos los días porque su cantidad de antioxidantes es muy, muy benéfica. Rita nos comenta. ¿Qué opinan de la apiterapia? ¿Todo el mundo la podemos usar? Sí, naturalmente. La apiterapia es por medio de las abejas. Pero naturalmente que... Bebés, no. Yo diría que infantes tampoco. Pero ya cuando la gente tiene 18 para arriba, sí la pueden usar. Nada más, pues ya saben lo que les va a pasar. Les va a picar la abeja y les va... Pero si están dispuestos, está bien. Dicen que es muy buena para la reuma. Así es de que hágalo. Ahí luego nos platica. Y si usted padece también de problemas reumáticos, de diabetes, colesterol, hipertensión, que acuda también al consultorio. Es una terapia benéfica a base de naturismo y jugoterapia. Recuerde que estamos ubicados en Avenida Hidalgo 1733. Avenida Hidalgo número 1733 para que pueda acudir ya a consulta. Y el teléfono es el 3615-6307. 3615-6307 para que pueda llamar para mucha más información acerca de nosotros. Lidia Galicia Alvarado. ¡Qué buen programa! Saludos al equipo Airborne. Dice, ¿El vinagre de manzana lleva piloncillo? Esta receta que yo les comenté, no. No lleva piloncillo ya que la manzana contiene azúcares completamente naturales. Pero puede haber alguna otra receta que pueda llevar un poquito de piloncillo ya que esto va acelerando sobre todo el proceso de fermentación. Así es, esta receta que les dimos es como más para remedios y cosas curativas. Ya si le agrega usted piloncillo sería más como para aderezos, más para cosas dulces. Así que dependiendo de para qué usted la necesite, si es para baños de asiento, pues obviamente va sin ningún tipo de azúcar. Ya que si la quiere para ensaladas, ahí lo podemos agregar. Agustina Espinosa nos comenta, saludos y felicito por el programa. Muchas gracias. Para una mujer que lacta y que le dan dolores muy fuertes, ¿qué le podemos recomendar? Bueno, principalmente si tú estás lactando, puedes consumir el fenogreco. Este te va a servir muchísimo para mejorar la calidad de la leche como tal. También te va a ayudar que te tomes un tecito de hinojo. Normalmente cuando se está lactando o cuando se está en embarazo, no se recomienda que consuman hierbas o tés. Pero el té de hinojo te va a ayudar a mayor producción de leche y a disminuir los dolores. Al igual que consumas agua de tamarindo. Sin azúcar, ojo, agua de tamarindo te va a ayudar muchísimo a atenuar los dolores en esta etapa. María López Lozano, ¿con qué se curan los miomas? ¿Qué me recomienda tomar? Que pasen muy buen día. Muy buen día también para ti, María Guadalupe. Y lo que es muy importante, bueno, los miomas se curan con el tratamiento que damos a base de naturismo. Te recomendaríamos también lo que es un tónico matricio ovarios que tenemos en el consultorio. Este tónico matricio ovarios se toma únicamente al día y te va a ayudar a limpiar esta zona. Pero es importantísimo que cambies tus hábitos de alimentación. Que acudas con nosotros al programa. Muchas veces también cuando se tiene sobrepeso, se manifiestan con algún problema de ovario poliquístico. Es muy común en personas que tienen sobrepeso por el exceso de grasa. También es importantísimo que puedas, que bajes de peso si es tu problema, si tienes sobrepeso. Es importantísimo primero que nada que puedas bajar de peso. Así es, y si tú quieres bajar de peso, yo te tengo un tip importantísimo. Puedes acudir al consultorio, conseguir la malteada herbol. Ya lo hemos comentado muchísimo y hay muchísimos testimonios donde tú puedes checar. Pon ahí en YouTube, naturismo, herbol, malteada. Lo checas y te convences. Tenemos testimonios de personas que han bajado hasta 4 kilos. Obviamente esto depende de cada persona y del metabolismo de cada persona. Pero te tomas una medidita de esta malteada por la noche como sustituto de la cena. De preferencia en agua de jamaica. Obviamente sin azúcar para potencializar más su efecto. Y obviamente ya no te va a dar ni hambre. Ya en vez de que cenen esos taquitos por la noche, pues esta malteada si te queda hambre, únicamente come fruta. La malteada tiene más de 30 ingredientes totalmente.